Para ver su cara, ella me sale cara Hablando regalos de una isla Si tengo el dinero para estar con ella Gozar y viajar le gusta a ella Ella quita su ropa Si la primera parte de la noche fue buena Ella es una rosa Dueña de la noche y de mi plata Y me recuerdo de ella De su risa, de su cadera Me recuerdo de ella Y me recuerdo de ella De su risa, de su cadera Y me recuerdo de ella Y me recuerdo de ella De su boquita, de su lengua De esta noche con ella Y ya Yo sé que te gusta mi cuerpo Rita te lo hago Chulo es tu cuerpo Pero cuando se haga por empresa con el otro Le llamas tu marido pero está conmigo Regresa pa' la casa para tener tu finca Él tiene negocio y buena empresa Lluvia de dinero para estar mala Tú me dejas solo, yo te quiero olvidar En alma te tengo, vete como viajar Tú me dejas solo, te quiero olvidar En alma te tengo, vete como viajar Viaja Hay alegría cuando Somos amantes de la noche hasta la mañana Ella juega controla, manipula Colombia Colombia 9-4 Y me recuerdo de ella De su risa, de su cadera Y me recuerdo de ella Y ya Y me recuerdo de ella De su boquita, de su lengua De su lengua De su lengua De esta noche con ella De esta noche con ella Deja tu teléfono, quítate el jean Relájate pa' que tomamos un jean Praticamos mucho jean Quiero ser tu jean valvín Mami quiero ser tu king Lo hacemos como un viking Duro, 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 como le gusta mi queen Duro, duro, como le gusta mi queen Duro, duro, como le gusta mi queen Y ya Y me recuerdo de ella De su risa, de su cadera Y me recuerdo de ella Y ya Y me recuerdo de ella De su boquita, de su lengua De esta noche con ella Y ya Y ya Y me recuerdo de ella De su risa, de su cadera Y me recuerdo de ella Y ya Y me recuerdo de ella De su boquita, de su lengua De esta noche con ella Ya, ya